José Mario Rodríguez Barriga del Partido Conservador, Raúl Romero de Cambio Radical y Ricardo Quintero Baute del Centro Democrático fueron escogidos para la mesa directiva de la Asamblea para el periodo 2022. Gracias a Dios y a la unanimidad de los compañeros de la Asamblea logramos obtener nuevamente la presidencia de la corporación. El reto es salir a los municipios, tener el contacto con los líderes, con los concejales, con los alcaldes del Departamento del Cesar. Hemos tenido dos años, los presidentes han hecho una gran labor, pero han tenido la oportunidad de poder sacar a la Asamblea a los pueblos, al contacto con las bases y eso es lo que queremos proponernos para el 2022. Con los compañeros de mesa, ¿no? Con los compañeros de mesa directiva y, en fin, con los 11 diputados del Departamento del Cesar. Queremos articular con los diferentes concejales del Departamento, con los alcaldes las principales problemáticas y ojalá en estos dos años que hacen falta trabajar de la mejor manera para sacarle el mejor provecho. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.